Lee la palabra de Dios sobre todo el Evangelio, ahí encontrarás la luz perfecta. Pero también, acércate a los sacramentos, que son las caricias de Dios. Te he dicho que Dios nunca te deja solo. Él te da las ayudas convenientes. Él te da su palabra, que está escrita y que es explicada por la Iglesia. Lee la palabra de Dios sobre todo el Evangelio, ahí encontrarás la luz perfecta. Pero también, acércate a los sacramentos, que son las caricias de Dios. Cuando te acercas a comulgar, cuando haces un acto de fe en su presencia real, el Señor fortalece en ti su llamada. Te clarifica tu corazón. Pero también, las personas que te rodean pueden ayudarte. Busca personas sensatas, inteligentes, llenas de Dios. Puedes buscar al sacerdote de tu parroquia, o algún otro que conozcas. Puedes buscar a una persona adulta que tenga la ciencia de Dios y su sabiduría. Puedes también consultarlo con un buen amigo, con una buena amiga. Siempre los amigos nos hablan también de parte de Dios. Dialoga con sinceridad. Por ello, te recomiendo seguir la palabra de Dios atentamente, la vivencia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, orar sin desfallecer y dialogar siempre con inteligencia y sabiduría. Hay muchas personas que Dios envía para iluminarte. Escúchalas. Háblales con sinceridad y Dios también, a través de ellos, te dirá una palabra. Aprovecha las buenas amistades. Háblales con sinceridad y Dios también, a través de ellos, te dirá una palabra. Háblales con sinceridad y Dios también, a través de ellos, te dirá una palabra. ¡Gracias!